El antro y tú estás en la historia de internet de Chile, el video del profesor Rosa Nosotros vimos ese video y lo pusimos en la portada y ahí se nos cayó el sitio porque todo fue descargando Se cayó Que fue el hackeo a los resultados de la prueba de equipo académica Y tú entrabas y ponías tu ruta y pum, claro, se metía a la universidad, buscaba el resultado y lo traía de vuelta Pero con el logo del año, una maravilla Corre a una zona segura, afírmate y respira porque comienza un nuevo capítulo de Réplica ¿Cómo están? Estamos súper contentos de volver, nos costó llegar al tercer capítulo Vamos a decir que fue nuestro primer hito en este nuevo proyecto, locura, que eso nos ocurrió hacer en 8.8 Pero estamos súper contentos por el apoyo, por las visitas que hemos tenido en los dos capítulos anteriores Y estoy seguro que este va a tener muchas más visitas porque tenemos muchos anuncios que hacer Tenemos un invitado de lujo, de hecho vamos a dejar la vara muy alta, así que vamos a ver ahí cómo vamos a solucionar eso Pero queremos contarles que bueno, las dos primeras conferencias que hicimos en 8.8 fueron increíbles Hicimos 8.8 gobiernos el 8 de mayo con más de 600 asistentes y 8.8 Las Vegas Increíble también, con menos asistentes porque es una conferencia diferente en una suite Pero pasamos todos los escollos que no habíamos pasado antes, no nos echaron del hotel esta vez Y salió increíble, es la vez que hemos tenido más asistentes y la gente, la comunidad muy contenta Los patrocinadores, los expositores, así que definitivamente el próximo año lo volvemos a hacer Y ya estamos en la recta final, casi un poquito más de un mes de todas las conferencias del mes de ciberseguridad en octubre Por lo tanto en octubre tenemos el 9.8.8 Junior, donde siempre el Eninacap CEDESUR para jóvenes de enseñanza media Tenemos 8.8 Fuerzas Armadas por primera vez en la escuela de la PDI Tenemos este año una alianza con la PDI Y tenemos ese mismo día en la tarde el tercer Club CISO Donde hacemos nuestro mítico panel de Hacker vs CISO Donde los hackers son parte de los mismos expositores que están en la 8.8 Más CISO de amigos que invitamos Y el 10 y 11, 8.8 Reloaded Donde tenemos ya Keynote confirmado Nos confirmó Sauron, Pedro Candel También nos confirmó Dragon Yard Y tenemos dos sorpresitas por ahí escondidas Que son los otros dos keynotes que tenemos Y el resto de charlas, ustedes saben, vienen del Call for Paper Pero después que terminamos Chile Nos vamos la siguiente semana a Ecuador Y en Quito, 14 y 15 Dos días, ahí nos fuimos en la bola Vamos a hacer dos días de conferencia 14 y 15, primera vez que hacemos dos días de conferencia internacional Luego el fin de semana, el sábado Nos vamos a Brasil, el 29 de octubre Y terminamos todo el 29 de octubre en Ciudad de México Con 8.8 México En Ciudad de México Y como ustedes pueden ver Estamos nuevamente en Lady Vans Que nos recibe cordialmente cada vez que vinimos Y a nosotros nos encanta venir Ustedes saben que yo hacen catas de vino Catas de queso Un ratito más durante el programa Nos van a también a deleitar ahí con una tabla de queso Y unos vinos nuevos que vamos a probar Así que un saludo para ellos Y estamos muy contentos de tener nuevos patrocinadores Así que le quiero dar un saludo muy especial A Contentia Todo para crear Y también queremos darle la bienvenida A F5 Seguridad multicloud Y entrega de aplicaciones Y a T de Cinex Tu asesor de confianza para añadir valor Al mercado de TI Y obviamente a nuestro primer patrocinador Nuestro primer patrocinador Diamond Que es Lugapel Tu socio de confianza para proteger la era digital Y no quiero quitarles más tiempo Quiero ir ya directo Ah bueno Algo muy importante que hicimos también Que se me estaba olvidando ahí La producción me lo recuerda Anunciamos la nueva fundación de ciberseguridad 8.8 Algo que nos tiene súper contentos Un viejo anhelo que teníamos Una fundación sin fines de lucro Donde básicamente esperamos llegar A través de las propias herramientas Y procesos de la fundación A mucha gente A muchos grupos sociales Que hoy día nos estamos llegando Con nuestra evangelización Respecto a ciberseguridad Así que eso también nos tiene súper motivados Eso va a ser algo paralelo a 8.8 Pero hoy día en particular Queremos Tenemos un programa súper especial Como yo les digo Con un invitado de lujo Entonces quiero darle La bienvenida A este programa A Daniel Acuña Prófugo de la justicia Amigo personal de Hermosilla Y creador del sitio web Alternativo Elantro.cl ¿Alternativo? Alternativo De tantas cosas que nos han dicho Nano Bienvenido a 8.8 Replica Muchas gracias Un placer estar acá Un honor Estar aquí Compartiendo este espacio En este lugar tan hermoso Además Lleno de alcohol Así que Muchas gracias por la invitación Oye fue broma La presentación obvia No, no No soy prófugo de la justicia Pero casi Eres hawker Claro Nos va a aclarar Porque eres un hawker Pero la verdad es que Yo les cuento A la comunidad A la audiencia De que te conocí Dando una charla En una conferencia De ciberseguridad Que organiza Todos los años El instituto Profesional Santo Tomás Donde ahí Nuestro amigo Roberto Nos invita siempre Y la verdad es que Claro Cuando me presentan a Nano Y al rato me cuenta Que era el creador del antro Me cambió O sea fue Roberto En la conversación Sí pero es que El antro yo creo que Nombró algo Y tú me dijiste No, tú hiciste el antro No, yo creo que Los de nuestra generación No voy a decir Qué edad tengo Pero Generación X Generación X Claro Los de la generación X Y generaciones venideras Y que le gustaba La computación Y compartir información Y cosas un poco ilegales No podía no conocer el antro Marcó un poco La generación Que comenzó Con internet Por eso que justamente Tenemos muchas preguntas Tú ya me contaste Algunas historias Que son increíbles Pero primero Cuéntanos Cómo nació el antro O sea Cómo llegaste A trabajar en el antro Te gustaba la computación Sí, siempre fui Con Putin Desde muy chico Y me metí en el tema De internet También muy temprano En el 94 ¿Cuándo llegó internet A Chile? ¿Tú te acordás? O sea En las universidades Llegó mucho antes Claro Hopi Kev siempre cuenta Esa historia Del primer correo Pero era por ahí O sea Pero no a las casas A las casas Llegó más o menos Como el 94 95 Esas fueron como Las primeras Yo me vine a Santiago En el 96 Y yo recién Tuve internet ahí Me acuerdo Porque en Antofagasta No tenía internet Yo soy de Concepción Vivía en Concepción En esa época Y claro En el 95 Yo vine a la Softel Y para mí Todo una locura La Softel Se te cae el carnet Claro Y yo venía de provincia Entonces Para mí era Hasta venir a Santiago Era especial Sí, yo venía De vacaciones a Santiago Siempre lo cuento Como anécdota Que ahora es una locura Y venía en verano De vacaciones a Santiago Pero claro Venía a buscar música En el 95 Yo en la Softel Vi gafas de relieve virtual Que eran estas Con unas líneas Era todo horrible Para lo que hay hoy día Pero era muy avanzado Para la época Entonces bueno Ahí me metí en todo Yo ya venía Con el tema de la computación Y todo Partí con los computadores En blanco y negro En color ámbar Sí, porque yo también Tuve un notebook Blanco y negro Yo tuve un XT Un 8086 Y ahí Me hicieron un poco Clases de OS Porque ese tiempo Ni siquiera Windows Nada De OS 6.2 Yo partí en el 2 y tanto 3 y al 3.1 Algo así De OS Y ahí aprendí informática Y de ahí me fui metiendo Después tuve Me pasé al Windows 3.1 Después al 3.11 Después Windows 95 Fue una revolución Compraba muchas Mi mamá Me pasé a muchas revistas De computación De PC Magas Y todas esas revistas Y ahí aprendí harto Y bueno Después me metí Empecé a Por IRC Empecé a meterme Era como IRC, claro Era O sea Para mí El gran canal De comunicación Fue fundamental En mi aprendizaje No, pero eso ya fue Mucho después IRC Las BBS Latin Chat Las BBS Se usaban en Santiago Pero yo no alcancé A usar mucho BBS Y de ahí IRC Y ahí Había un círculo de gente De todo tipo Pero había muchos informáticos Los computines de la época Nos juntábamos ahí Y ahí Bueno Viajé mucho Siendo muy chico Iba a Viña Me juntaba con los de American Clarice Que era No sé si alguna vez Escuchaste Venía acá Me juntaba con la gente Iba a las fiestas De la Universidad de Chile De la ADCC Iba a las fiestas Y tenía 16 años Y andaba metido ahí Entonces eso Me sirvió mucho Generé redes Y todo Y aprendí Montones ¿Y por qué crear este sitio web? Yo después Me metí en el tema De la radio De la FM Hit Esto fue el 98 FM Hit Así parte la historia Y conocía a Barzácula Por internet Por IRC Ah, Barzácula Uno de los creadores Del portal del web Después con Doctor Zombie Exacto Y ahí tenían un programa Que se llama Disco Inferno Que iba a En las noches Hasta como a las 6 de la mañana Y ahí estaba DJ Luchín Que fue otro gran personaje Y Barzácula DJ Luchín es Hoy día Magnate de las telecomunicaciones El dueño de Mediastream Que está en Miami Vale En Colombia En Brasil En otras partes Y bueno Y él era el DJ Y el operador El controlador En ese tiempo En la radio Y Barzácula Y bueno Y la cosa es que Por IRC Nos conocimos Nos hicimos bien amigos Yo viajé varias veces A Santiago Nos juntamos Y empecé a ayudar A colaborar En la producción Del programa Y inventé El concurso Del gemido El concurso Del flato Y yo daba Que después hacían En el portal del web Claro Todo eso Partió así Y esas fueron ideas Que nos hicieron Y lo otro que dábamos Era Password de sitios porno De Bank Bros En el tiempo Bank Bush Que era como estaba Super de Spon Entonces Atento Ahí como que partió La onda Media Hawker Sí Media Hawker Entonces ya Y a las 12 de la noche Vamos a dar Y damos un password Y todos esperando Las claves Y se metían a Bank Bush Y todo eso Y ahí Hicimos Generamos el sitio Barzacola.cl Que era Esa fue la primera comunidad Un foro Barzacola Así partió Qué famoso Barzacola Así partió Y eso duró un tiempo ¿Ale también le gusta El tema de computación? Sí Le gustaba harto El tema de la computación Bueno y ahí Empezaron a compartir Las primeras cosas Sí Así partió todo Y resulta que Después hubo una pelea Porque a Barzacola Le ofrecieron irse Ah me encanta Me encanta Cuenta la pelea Cuenta la pelea Cuenta los detalles La pelea Y Verónica El holding Era los dueños De todas las redes La rock and pop La FM Se pusió hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y de ahí A Barzacola Le ofrecieron irse De la FM A la rock and pop Que era un poco mejor Se escalar hacia arriba Y le ofrecieron Y le ofrecieron hacer Un proyecto Bueno ITC Con el que yo fundé Porque el antro No lo hizo eso Lo éramos dos Con otro amigo De Concepción Muy bajo perfil Entonces no aparece En ninguna parte Yo era Yo era la cara bonita Del programa De hecho Eso es bien chistoso Porque yo Yo era el representante Legal del sitio Porque yo estaba Mi nombre Y todo Y nunca tuve Problemas judiciales Y él estuvo preso Cacha Estuvo preso Bueno lo voy a contar De eso Después les cuento El detalle Pero ahí Barzacola se fue A rock and pop Que se creó El portal de web Nosotros fuimos Ideólogos también Un poco de esto Conociste a Dr. Zondi Entonces A Freddy Y a todo Pero Antes Entonces Y ahí Peleamos con Barzacola Porque nosotros No queríamos Como Se queríamos Seguir con él Sí Y Barzacola Llegó y dijo Que a todo esto Lo habíamos creado nosotros Era todo de nosotros Y él dijo No es que la cuestión Es mía Porque tiene mi nombre Esto va a generar Mucha polémica En redes después Lo va a decir Barzacola Cuenta la verdad La verdad Barzacola dijo No la cuestión es mía Porque tiene mi nombre Y eso lo dijimos Todo el rato Pero lo hicimos nosotros Cachai Tú no pagaste la cuestión Cachai Era de nosotros Y ahí Todo lo que decimos En este programa No tiene nada que ver Con 8.8 Son todas opiniones Personales Personales de cada uno De hecho Salió en el Mercurio En Telegrama Sí Hicieron en el Mercurio Una nota de una página Completa de este Cowin Por cacha Y ahí Al final Nosotros creamos El antro Y dijimos Ya sabes qué Para que no sigamos Con el nombre Barzacola Como estábamos peleados Cambiémonos A el antro Y ahí creamos El antro Con todo Y así parte todo Pero nació Como Barzacola Y eso ¿Qué año fue? El antro El 99 El 99 El 99 ¿Cuándo explotó El antro? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue el primer pic? Que tuvo muchas visitas O descargas Siempre funcionó muy bien Porque cuando partimos con Barzacola La radio le daba un Ah, lo patrocinaba No, no Barzacola no nombraba Y ahí se metía mucha gente Y después cuando nos pasamos El antro Ya teníamos Una base de usuario Bastante grande ¿Cuántos usuarios Eramos del antro? Es que no sé A ver el 99 Por decirte algo 30.000 registrados En el foro No sé Yo creo que era el primer Sitio web Sí Teníamos Competíamos Con Emol Con Terra Con Terra Con Loon Loon era como Lo más grande Pero compartías Con diario Competíamos Sí Porque esos eran Los sitios más grandes De Chile Había una persona Que se llamaba Interrating Que era el Google Analytics De hoy Que mostraba El tráfico De los sitios Y estamos Entre los top 6 O sea Fuera hueveo El antro Y tú Estás en la historia De internet de Chile Me lo dijo José Miguel Piquero Si te lo dijo Jo Piquero Viejo Ya O sea Yo lo grabaría No, fue Una locura Qué buena Qué increíble Y siempre No fue Bueno Y ahí vino El 2000 La primera El primer Gran Condoro Por llamarlo De alguna forma Que fue El hackeo Al resultados De la productividad académica Tú Tú anunciaste Los resultados Antes que la Universidad de Chile Exacto Como tres días antes 43 horas antes En algo así Y cómo fue eso Cuéntalo A ver Y tenía evidencia Tenía Sí Pues ahí Tenemos Tenemos Amuéstrate Alguna Ahí por mientras Bueno Esto no Oye Pero cómo fue Ahí Aquí En estricto rigor Entraron A los servidores De la Universidad de Chile No Es súper Súper tristoso Porque todos Estos Hackeos En general Son No son tan Hackeos Ya En estricto rigor Todos los hackers Dicen lo mismo Pero imagino No Lo que pasó Fue que El primero Porque nosotros Hicimos dos años El 2000 y el 2001 De hecho Después se dejó de llamar Productividad académica Ahí murió Ahí se nos cayó el carnet lejos Como el menos 8 Claro Porque ya Hace tiempo Que no se llamaba Productividad académica Han pasado como tres Como tres cambios de nombres Sí Y Lo que pasó El primer año Fue que Nos dimos cuenta Por suerte Yo ya había Por suerte Claro Yo ya había Yo ya había dado La prueba De casualidad De casualidad Nos dimos cuenta Que La universidad de Concepción Si no me equivoco Y otra universidad Principalmente Fue la universidad de Concepción Creo del primer año Ellos Los resultados Los entregaban El domingo en la noche Me parece una cosa Así Eso era lo normal Aparecía en internet Ah Las universidades Lo entregaban en distintos tiempos Online Pero en distintos tiempos Un antes que otra Lo que se usaba No Lo que se usaba Era que los resultados Se veían en el diario Sí Yo me acuerdo Que vi los resultados Pero aquí fueron El 99 creo que fue El primer año Que los resultados Empezaron a salir por internet Aparte del diario Vale Vale Pero se saturaba El sistema Que iba a la escoba Si me acuerdo Porque se publicaba A las 12 de la noche El domingo Para el lunes Y se quedaba la escoba Y mucha gente Reclamaba Que se caía Entonces nosotros Dijimos Vamos a ofrecer El servicio Por nosotros Pero no teníamos Los resultados Nosotros No teníamos Esa base de datos Pero nos dimos cuenta Que Iba a usar una palabra Que no se puede Acá Los flojos De la universidad Que estaban a cargo Del sistema informático Los flojos Los flojos Lo que hacían Era que El día jueves O viernes Subían la base de datos La conectaban Y dejaban todo Para que se abriera La página A las 12 de la noche Automatizada Para no estar ahí En la universidad Haciendo todo el tema Porque en ese tiempo Conectividad remota Había poco Dejaban todo programado Si, si Pero la página Como que estaba ahí Nadie la veía Porque no sabía La dirección Exacto Y el 99 Funcionó todo Nosotros no tuvimos nada que ver Y el 2000 Cachamos Teníamos los HTML Porque no había ni PHP Estaban los HTML De Del año anterior Y revisamos el código fuente Y vimos las conexiones Que hacían a la base de datos Y eran las conexiones Directas a la base de datos Entonces nosotros Creamos nuestra propia página Y nos conectamos Directamente Internamente Y hacíamos las consultas A la base de datos Entonces El viernes Ya nosotros Lo probaron Y funcionó Con eso Pusimos un root Y salieron los resultados Entonces El antro te entrega Los resultados El viernes En vez del domingo Para el lunes Y tú entrabas Y ponías tu root Y se metía a la universidad Buscaba el resultado Y lo traía de vuelta Pero con el logo del año Una maravilla Increíble Fue un servicio Claro Pero no se hackearon nada Porque la base de datos Estaba ahí Solo que nadie sabía Cómo conectarse A la base de datos Nadie la invocaba A mí me llamaban Por teléfono Gente Arreglame el resultado Y yo decía No puedo hacer eso Mucha gente Me ofrecía plata Pero me imagino Que eso generó También Mucho ruido Eran más de 180 mil Estudiantes Y para esa época Ahí fue cuando tuviste El primer pic de tráfico De hecho Nosotros también Y saliste en las noticias Porque Porque igual Tres días antes Era ahí Te hackeaste un poco El sistema Salimos como hackers En todas las noticias Salían como hackers En todos los diarios En los noticieros Bueno Tengo algunos videos Te los voy a mostrar Por ejemplo Esto es El Mercurio Jóvenes computadores Chicos quebraron el sistema Filtración de punta Que esto fue la segunda vez Quebraron el sistema Claro Y salíamos como hackers Siempre Nos entrevistaban Salíamos la tele Aquí yo ya estaba En Temuco En Temuco Daniel Acuña Estudió dos años Ingeniería Informática Y actualmente se desarrolla Como webmaster Qué buena Qué buena la historia Y El segundo año Nos metimos en más universidades Nos metimos en la de Talca Y sacábamos ya más Y para no Pero hasta ese momento O sea Ya a nosotros No había nada ilegal Supongo Nadie reclamó La universidad Sí reclamaron O sea De hecho ahí La ministra de educación El Hopi Ger Sabe de todas estas cosas Yo no sé Si sabe Todas las historias Pero cachas Bueno ahora se va a enterar Hopi Ger Saludos a Hopi Ger Pasó que La ministra de educación Era la manía de Edwin En esa época Y ellas la entrevistaron Porque dijeron Oye es que esto no puede pasar Y todo Hubo una sensación De que el sistema informático Era muy cacha Claro Era todo muy inseguro De más Y muy penca Para que unos cabros De 20 años Hicieran estas cosas Porque yo tenía 21 Entonces 20 tenía El 2000 Y resulta que La entrevistaron Salió a la tele Y ella dijo Que unos Hawkers Se habían metido ¿Hawkers? Claro Ah ya Ahí está Hawkers De ahí venía Entonces ahí le quedé Como el Hawker Algo con el Joker Algo con el Hacker Ella lo transformó En Hawker Y que había Hasta el día de hoy Se ríen de eso Hay memes De Mariana Elwin Los Hawkers Se metieron Oye ¿Qué otra cosa Más hicieron en el antro? Pasaron muchísimas cosas Bueno En el segundo año Volvimos a Reflectar los resultados O sea Ese fue el primer pick Claramente De tráfico Sí Ahí Yo tenía que cambiarme De hosting Una vez al mes Porque me echaban De todos lados Estaba en Francia Estaba en Estados Unidos Estaba en Holanda Estaba en Chile Pasé por todos Los hosting A Bio Y por Aver Entonces Tenía servidores Dedicados Y olvídate Era una locura Y Porque No había plata No había plata Y la vez Que me mostraste El video En la tele Fue por lo de La prueba De la actividad Académica Ah Por lo mismo Sí Ahí ya Como que Te transformaste En Hacker En Hacker Famoso En todos los diarios Y en todos los canales Entrevistas En todos los diarios En todos los canales Y salía En la tele El Hacker El Hacker Daniel Acuña Más conocido como Nano Y tal Entonces Después comenté Esa calle Ese estigma Oye Y ¿Qué otro hito grande Estuvieron ahí Con Con el antro? Después Yo diría Que Bueno El 2004 Perdón 2002 El 2001 Fue el atentado Las torres gemelas ¿Cierto? Que fue Todo el mundo Se enteró Quedó la escoba Y el 2002 ¿No fuiste tú? No No fui yo No fui yo El 2002 El hombre más buscado En el planeta Era Samaday Y había Y había Y llegó a Chile Y llegó a Chile Lo trajo Pepsi Esa fue muy buena De hecho Fue porque siempre Hacíamos broma Con Pepsi Porque Pepsi Fue el primero Que trajo A Michael Jackson Exacto Entonces Lo trae Pepsi Era como el eslogan Y yo Yo mandé Un mail list Que tenía Una base de datos Como de 5000 usuarios En esa época Que estaban Como medios Partiendo los mail list Y mandé Y fuera broma Puse Osama Vila Está en Chile Y lo trae Pepsi ¿Como en el mail list? Como en el mail list Pero contando la talla Y ahí viene todo esto De que nosotros Hicimos un hoax De CNN Y pusimos una noticia Que era Se veía absolutamente real Usando un book De Internet Explorer En que tuvo la URL Decía CNN en español Entonces no había Cómo cachar Que no era realmente Porque hiciste El look and feel De CNN Completo Oye absolutamente Igual Tengo aquí Una foto Déjame Déjame ver Si No Deja A ver Espérate Ahí va Lo bueno es que esto Como está en vivo Ahí A todo esto En algunos de estos momentos Te llamó la PDI Sí pues sí O sea con la PA Carabineros Ahí fue el primer contacto Con la PDI Por lo de carabineros ¿Cachai? Pero Mira acá ¿Por qué cosa de carabineros? O sea perdón Con la PDI Por el tema Por el tema de la prueba Tito académica Ahí partió El 2000 Ahí me llamaron Y yo te contesto Bueno probablemente No te acuerdas Porque te lo conté Te muco creo Que me llamaron Un detective Y me dice Habla el detective Wong Sí pues Marcelo Wong Claro Marcelo Wong Que está en España Pero me llaman Me llaman y me dicen Y tú dijiste Me están hueleando Me están hueleando El detective Wong Y a mi amigo le gustaba la broma A nosotros nos cantaba la broma Entonces era Y dije ya ¿Cuál Wong? Y me dijo No soy Marcelo Wong Y en serio Me dijo no No es broma No es broma Estoy llamando Estoy llamando de Santiago Por el caso Ya pero deja de huelear No sé Discúlpeme Yo me llamo Marcelo Wong Claro y es verdad Y él era el que veía Las cosas informadas Existía el cibercrimen Sí pues Marcelo Uno de los primeros Que partió En el cibercrimen Pero ahí todavía No existía Saludos a Marcelo Que está en España Y nos estamos acordando De él Yo nunca me he olvidado De esto Y claro Y ahí me dijo Oye pucha Pero bueno La pregunta era Porque con lo de Osama Bin Laden No hay fue más grave Me imagino que con toda la bulla Que se me dio Ahí fue más grave Aquí tengo la Igual Aquí tengo la foto Te llamaron de nuevo O te dijeron Ya pues nano Qué onda O sea Sí pues no O sea Es que ahí Ahí lo que se decía Era que me buscaba el FBI Porque Porque CNN Que aquí tengo la página Esta es la página De CNN Real La declaración Que tique yo Después Al otro día Y pusieron esto En portada Es que CNN Era relativamente nuevo Y era muy popular Era muy popular Hasta el día 2 Es popular Pero en ese tiempo Era más popular Porque acababa Y llegara a Chile La versión en español No, no Pero este era CNN Internacional No, si era CNN Espacio.com Nada quiere ver con Chile No, si nada quiere ver con Chile Bueno, entonces Claro Yo creo que Yo creo que Yo creo que Le llegó una alerta Al FBI A la CIA A la NSA Alguna alerta Aprendiste Yo creo Y yo Fue un poco broma Esto Pero Esto lo hice a las 5 De la mañana De ocioso Y me fui a acostar Y desperté No sé En la tarde Después de la hora De almuerzo No sé Y tenía N llamadas Por teléfono Y empezó a ver Los correos Tenía la escoba Me estaban contratando De todos los medios Porque se supo Al tiro que había sido Yo además Tampoco lo había ocultado Mucho ¿Y por qué supieron Que eras tú? Porque habías mandado El mailing Por el mailing Y el mail Decía del antro Y lo unieron Y claro Fue el del antro Y yo además Y te llamaron De los medios Y también De la PDI ¿Te llamó Marcelo ¿O no? Sí No, igual Pero Siempre fue en buena onda Nunca en mala onda Porque tú les decías Y también Que en estricto rigor No te los hackeaban Claro O sea Es que esto por ejemplo Habría que preguntarle A algún abogado Aquí el drama Era el copyright Porque en definitiva Modificaste No, no No modificaste No modificaste Nada No intervino No intervino Tú hiciste uno similar Con el mismo nombre Y todo Era un hoax Uno de los primeros hoax De hecho Hay sitios internacionales Que analizan este caso Y lo cuentan Como uno de los primeros hoax Es la historia Nano De la ciberseguridad O sea Que loco Que no nos conocimos antes Sí Y cuál otra más Con el antro Ya después pasó Algo más oscuro Bueno Sí Lo de Sama Ya se calmó Y bueno Pero Esto también Sí Esto también salió Para todo el mundo Hay medios que lo publicaron Como verdad Que Sama Vilan Estaba en Chile Entonces fue una locura Y después Claro O sea Definitivamente Harta alarma Se ven arprendido En Estados Unidos Sí No Seguro Seguro Tuviste suerte Que no te llamó Yo tuve que pedir Disculpas públicas Yo creo que tu nombre Persistar en una base Yo tuve que hacer una página Y poner disculpas públicas Y poner que era una broma No se enojen Para no Para bajarle el perfil Para que el FBI te borrara De la base Y había otro drama Que el servidor Donde hicimos eso Estaba en Francia CNN estaba en Estados Unidos Y yo estaba en Chile Entonces algunos abogados Igual me asesoré Mi hermana Es abogada Y me dijeron Que había un tema También muy internacional Y era complejo Sí, sí, claro Definitivamente Era complejo Estaba partiendo El tema de internet Y todo Entonces Ese fue el segundo Epics Sí ¿Cuál dirías tú? Después yo diría el profesor Rosa Que ese también De ser Epics Sí, ese El video El video El profesor Rosa Cuando se agarra Con tu tutu O sea Con tu tutu Y ese también Ese también Ese video ¿Dónde estaba? Ese video Yo no me acuerdo ¿Cómo se filtra ese video? La historia de ese video Es que En la producción Hicieron un video Que es mucho más largo Que ese video Que nosotros conocemos Sí, sí, sí En un momento También se filtró Sí, sí Se filtró Harto tiempo después Y ese video Era como Anílota para el grupo Claro Y alguien tomó ese video Y La historia que yo sé Es que Se lo pasaron A un tipo Y ese Lo subió al antro ¿Cachai? Como un usuario Ah, como un usuario Un usuario Un usuario ¿Cachai? Pero nadie cachaba Nosotros vimos ese video Y lo pusimos en la portada ¿Cachai? Claro Es que era muy bueno Las cosas que poníamos En la portada Se masificaban inmediatamente Y Ahí se nos cayó el sitio Porque todo fue descargando Se cayó Porque el video Fue el primer video viral Electrician lo decía El video pesaba Fue el primer video viral Cerca de 200 MB Una cosa así Que para la época Era muchísimo ¿En serio? Eso pesaba Eso pesaba Claro Que íbamos locos Bajando Claro Había que estar horas Descargando Porque había DCL Y todo De un mega No sé Más o menos Por ahí andaba la cosa Pero ¿Por qué año fue? Esto No estoy seguro No sé el año exacto La verdad Pero tiene que haber sido ¿2004? Sí, un poco antes Yo creo que 2003 Puede haber sido Sí Yo creo que el 2003 Y ahí Bueno Se nos caía Se metía mucha gente Teníamos miles Y cientos de miles De visitas O sea Era una locura Y nosotros teníamos Hosting prestado Y no teníamos plata Entonces todo funcionaba así A la caridad Los usuarios nos donaban Bueno Mercado Libre Nosotros le sacábamos plata Mercado Libre A la mala también O sea es muy buena Tienes que contar la historia De Mercado Libre Bueno Mercado Libre No nos patrocina No, claro Mercado Libre no nos patrocina Pero patrocinó al antro Mucho tiempo Cuéntate alguna historia De Mercado Libre Cuando llegó Después retomamos Retomamos Profesor Rosa Apareció de remate De repente El remate llegó Metiendo Lucas Al tema de internet Fuerte O sea De remate De remate De remate Fueron los primeros Sí, sí, sí Me acuerdo Y de remate Pagaba banners Y todo Y fue los primeros Que crearon esto Hasta esto El antro era el sitio Uno de los más visitados Sí, sí Por lo tanto Me imagino que En general A industrias como esta Plataformas nuevas Que estaban haciendo Les llamaba la atención Ahí se generó Un antes y un después Porque yo Por ejemplo En el 2000 Vine a Santiago Y fui a Entela Movistar A la CCU Me entrevisté Con todas las grandes empresas Y en todas Me mandaron a la cresta Porque me dijeron Ah, no, ahí como que te nació El espíritu empresario Claro Tú dijiste Les voy a vender El antro Me uní a una agencia publicitaria Y yo me dijeron No, hay que vender Banners Y el concepto de banner Estaba partiendo Incluso Pero vine y fui a Todas estas empresas Que no, no, pisan No pisan este programa Todavía Todavía Y con los gerentes de marketing Y me decían No, pero a ver ¿Y cuánto? Y qué? No, y eso ¿Quién lo ve? Si nosotros gastamos plata en la tele ¿Quién lo ve? Sí, ¿Quién lo ve? Te lo juro ¿Quién se meten a esas cosas? Hablaban de internet Hablaban de internet No del antro Como algo así ¿Quién? Del internet Hay que No sé Todas las asignaciones Hay gente de tele Que increíble Entonces Nunca me pescaron En ninguna parte Bueno Llegó de remate Y sí Ahí engancharon Pero el remate Llegó con una filosofía De que cualquier página Pudiera tuve publicidad De ellos Y ellos te pagaban Por click Ahí nació El CPA Click Per Action Y todas esas cosas Click Per View Y todo eso Nació ahí Claro Cantidad de clics Y Tenés que pensar Que no existía Ni Google Ni Google Entonces Y Y luego Nació Mercado Libre Que le empezó A competir Que cumplió De remate Claro Estuvieron juntos Durante un tiempo Pero ellos Bueno En definitiva Ellos tenían un banner En el antro Ellos me pagaban Sí Al principio Por ejemplo Me pagaban 100 pesos Por click Y empezaste a cachar Y nació javascript Y todo esto Nosotros empezamos A cachar más Del funcionamiento De desarrollo web Y todo Y claro Y hacíamos Que el mouse Por ejemplo Se moviera solo Y fuera Y hiciera click Entonces los usuarios Entraban Y se les movía El cursor Y hacía click En el banner Y 100 pesos Pero tenía ahí Un montón De click Entonces Sí Y empezaste a ganar Plata Claro O sea Tampoco Que millonarios Pero ya Se financiaba El hosting Y después Y salía Carretera Por último Pero te cachaban En un momento Esto me duraba Uno o dos meses Y yo tenía que venir A Santiago A cobrar el cheque Y me pagaban El pasaje en Bullo Venía Y me entrevistaba Muy buena onda Ahí le mando un saludo Al country manager Que es José Miguel Y nos trataban Pero me decían Oye Te pillamos Te vamos a pagar Pero no podías Seguir haciendo esto Y bueno Y tuvimos que modificar El contrato por tu culpa Que el contrato va a todos Entonces Y hubo como 8 modificaciones De contrato Porque a eso te ocurrió Al tiro otra cosa Al tiro otra cosa Porque me empezaron a cambiar Y me dijeron Después me ofrecieron Ya no más click Pero te vamos a pagar 3000 pesos Por cada usuario del alto Que se registre En Mercado Libre Tres lucas Era inediatra Entonces Ahí Nosotros Hacíamos ¿Quieres entrar? Sí Ya tienes que registrarte En Mercado Libre Y bueno Y en Ah Los obligamos Para entrar al alto Tenías que registrarte En Mercado Libre Ya Ahí otras lucas más Después Después me prohibieron eso Cambiaron el contrato Entonces Me dijeron Que yo no podía Siempre la trampa Entonces Ahí me dijeron No es que sabes que no Podéis obligarlos A que se registre Ya Entonces yo En vez de obligarlos Ahí No me acuerdo Pero bueno Ahí empezamos a crear Los bots también Yo Dejaba unos macros Corriendo en la noche Y escribía No sé 10 personas 100 personas En Mercado Libre Y después Después se derivaron Y ya hacían validación De root Siempre teníamos que ir Esforzándolo Pero es que fuera Fuera de broma Que me parece increíble Tú le ibas a ir mejorando La plataforma En Mercado Libre Todo el tiempo Le estabas haciendo Ahí un back bounty Fuiste el primer Back bounty En Chile Y por poca plata Si me pagaban 200 300 lucas Y por algo Te seguían pagando Sí Siempre me pagaron Siempre Porque si hubieran dicho Oye sabes que Nos hackeaste No sé qué Te demandamos No hagáis más Al revés Y ellos les veían La dura Fuiste el primer El primer Back hunter De Chile Y ellos decían ¿Con qué van a salir Estos hueones ahora? Qué loco Qué buena Y siempre nos apoyaron Y la última Que hiciste ¿Cuál era? Era como que No Después Había un botón Donde Que Escondíamos El banner Detrás de un botón Nos salía el banner Con javascript Se podían hacer Estas cosas locas Lo escondíamos Y había un botón Que decía ¿Quieres entrar? Sí o no Alanto Y ese botón Tú apretabas Pero apretabas También en el banner Y apretabas como doble clic ¿Cachai? Y abríamos un pop-up Y llegabas a Mercado Libre No, pero que abríamos el pop-up Y lo escondíamos también El pop-up Aparecía por decir La gente nunca cachaba nada Y todo era Y te terminaste ¿Y te terminaste Incluyendo igual En Mercado Libre? Sí, después No, fueron muchas El contrato creo que lo cambiaron Como ocho veces Por nosotros ¿Y de ahí qué pasó? No, después ya Mercado Libre Empezó a Porque esto fue Para juntar usuarios Claro Y después ya Estaba todo el mundo Inscrito a Mercado Libre Entonces ya Se fueron acabando Estas campañas Digamos Bueno, volvemos Al Profesor Rosa Fue el primer video Viral de Chile Probablemente Se nos cayó el sitio Tú empezaste a ofrecer Ah, bueno ¿Van a pasar? Sí, por favor Ningún problema Oye, qué maravilla Mira, Ana Esta es una sorpresa Que te teníamos Así que ¿Esto no estaba En las ediciones anteriores? Sí, sí estaba Sí estaba Pero siempre le gusta mucho A nuestros invitados Sí Lady Vance Muchas gracias Mejorada Mejorada Para que lo sepa Ya Aquí tenemos Tres tipos de queso Tenemos Un briel vitage Que es un queso Mantecoso Un queso de vaca Vale Sí Tenemos posterior Un queso de País vasco Se llama Osoiratí Un queso de oveja Un poco más intenso Por su estructura Se le conoce Como queso de montaña La pasta dura Pasamos nuevamente A un queso Que se llama Fondenberg Es una variedad De queso azul Hecho de leche de vaca La diferencia Con el roquefort Que el roquefort Es más intenso Y el de oveja Ok Pues aquí no vamos a tener Esos característicos Tonos y sabores A amoníaco Que se tendrían En el roquefort Ya entiendo Y posterior Pasamos a una Buche de chel Que es un Semimantecoso Semicremoso Perdón De cava Entonces aquí tenemos Ya más intensidad Te lo describí De meñón A mayor intensidad Excelente Y pues la mermelada Que tienes acá Es una mermelada Que se hace Justamente acá A base de vino tinto Y vino blanco Y frutos rojos Ah Lady Vance Esa la hacen acá Sí Marca registrada ¿Dónde conseguirán vino? No lo sé Claro Por ahí se consigue Por ahí se consigue Listo chicos Disfrútenla Y que tengamos Muchas gracias Se ve espectacular Gracias Gracias Muchas gracias Oye Tremendo estudio Oye sí Por favor Ahí tú Cuando quieras Puedes Servirte Bueno Entonces volviendo Un brinde Un saludo Un saludo Yo no sé Si ahí vamos a preguntarle A la producción Si nos van a traer También algún vinito Para probar Porque siempre nos traen Ah Listo Vienen en camino Que no nos vienes Y damos más No puede verse Es que se seca la boca Conversando Oye hablando de Epics Entonces Profesor Rosa Tú habías ya empezado A salir a ofrecer Un poco El tráfico que generó Ese video El tráfico de descarga De datos Fue muy heavy De hecho yo Ahí tuve problemas Con muchos hostings Me echaron de varios lados Y conocí a un amigo Que trabajaba en Entel Y me dijo Oye yo estoy en el datacenter Que está en la torre Entel Y dije Ahí hay un datacenter Y sí Ahí me contó todo esto Y me dijo No Mira Yo lo voy a llevar Y en un pendrive Lo voy a meter ahí En un server así Piola Y no te preocupes Y me dijo Tengo Tenía no sé cuántos Megas Y todo era una cuestión Y resulta Eso te iba a preguntar ¿El antro estaba alojado En Chile siempre? No No Recorrimos el mundo En Francia Estados Unidos Holanda Por todos lados Pero en un momento Estuvo en el datacenter De Entel No el antro El video Solo el video Solo el video Pero creó la escoba Porque eran tantas descargas Cientos de miles de descargas Sí Ese video lo bajaron millones de personas Increíble Entonces El primer video viral de Chile En Entel creó la escoba también Esto te lo pillaron No Olvídate Y bueno Tú empezaste también Como ofrecer el sitio El antro Ahí ya estaban súper populares ¿Cuál es el siguiente epics Que viene así grande? Es que ahí después ya Como que se disparó Y empezaron a pasar cosas Constantemente O sea El video de la Cristel Era la Cristel La canción al revés No Sí Porque me duele la guatita Que la obligaban a cantar Ah ¿Te acordás? Y bueno Y se empezaron a ir un poco Ya más Al límite también Sí Al límite Ahí estaba jugando Y empezaste a jugar con fuego Ahí empezaron a aparecer Muchas cosas Es que igual el antro Estaba como un poco al límite Siempre Siempre estuvo al límite Porque pasaba un poco de todo Igual había un poco de pornografía Sí había pornografía Poníamos teléfonos de famoso Así todo Bueno el libro Pusimos el libro Pero esto era Todo eran contribuciones De los usuarios Y tampoco era que yo Anduviera todo el día Pensando en hacer esta tontera Claro Pero en definitiva Tú generabas el espacio Para que los usuarios Hicieran cosas Medio ilegales Los usuarios colocaban Estas cosas Y yo las ponía Pero tú De estas conversaciones Que estudiste con la Beatriz Nunca te dijeron Oye ojo que el antro Está como al borde No La verdad es que no De hecho ellos eran usuarios también De verdad Eran usuarios Me contaban O sea yo creo que todo Yo creo que todo Éramos usuarios Claro O sea Pasaba Pero no había mucha No cumplía ninguna ley Yo creo Pero es que tampoco La ley informática ¿Cómo lo hacías con el tema menores? La ley informática Se podían meter menores Pero es que Pero era todo muy básico La ley informática Era la 19.223 Que yo en esa época Te la sabí de memoria por algo Por algo Te la sabí de memoria Y era una ley Que creo de Enrique Krause Era del 93 Sí Ayer lo discutíamos Yo estoy seguro Que es de los 90 Pero a veces me confundo Pero vamos a salir Al tiro de la boda Aquí podemos salir de la boda Pero efectivamente Partió así O sea Era muy básica La ley Casi no hablaba De informático Era muy básica No hablaba de Y No hablaba prácticamente De internet No No Y de hecho Era tan amplia Que como que No permitía tampoco Pero bueno Igual se enjuiciaron personas Sí Pero bueno En definitiva Muy básica Muy básica Pero no había El cibercrimen Así No existía La brigada De cibercrimen Nada de eso Todo estaba Partiendo Estaba Marcelo Wonsolo Claro Entonces No había No era tan complejo Como hoy Por ejemplo Claro Eso es al límite De esa época Hoy día no son al límite Hoy día son ilegales Y Y bueno El video de la cúrnicoa Sí La cúrnicoa Con la raqueta Bueno Las fotos de la ale Valles Todo eso era Fum 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 Tráfico Ahí partió Todo esto Esta cultura Internet De los memes Ahora Te voy a interrumpir Un rato Mientras saludamos A nuestros patrocinadores Lugapel F5 F5 Tede Cinex Adelante Contentia Contentia También Y Lady Vance Que ahora nos van a Servir un vino De mejor atendido ¿Cierto? Ni en la casa No Bueno muchachos Aquí tenemos un vino Que se llama Chaca Este vino lo hace Un anólogo francés Sí Este es su proyecto Este es su vino De entrada al mercado Este es del Valle Central Este es un vino Que les va a marinar Súper bien Con los quesos Porque al ser un Chardonnay Es un vino Que tiene muy buena Cremosidad Muy buena mineralidad Y es un vino Muy equilibrado Para los tipos De quesos que tiene Excelente Chardonnay Sí Tú dijiste que De primer nivel todo Sí, claro Tú decías que con la cerveza Como cada vez Te curas Rápido Y la cerveza Con vino Aquí lo vamos a averiguar Bueno Aquí lo vamos a averiguar Va a ser la mezcla Muchachos Disfrútenlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chardonnay Pruébalo Oye Partimos bien Partimos bien Está increíble Una maravilla Está increíble Ya no me acuerdo De lo que estamos hablando No Estaban entrando al límite Con el anto Estaban ahí Jugando al borde Pero muy populares Pero muy populares Muy populares Muy populares Y ahí que pasa en un momento Porque tú contabas Que tu socio se fue preso Sí Pero ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que Bueno Perdimos un poco Las lucas de Mercado Libre Porque Mercado Libre Dejó de empezar a hacer Porque se lo pasaban hackeando No Siempre hubo buena onda Pero Ellos dejaron de hacer Estas campañas De atraer Usuarios nuevos Registrar Y empezaron a meter lucas En otras cosas Y entonces nos bajaron Un poco las lucas Y pasó que también Yo estaba un poco Medio aburrido También con el tema De ser famoso De que te invitar Pero lo que pasa es que Esa es la parte Quizá bonita Pero había mucho trabajo Mucho trabajo Y harto esfuerzo Y sacrificio En el sentido O sea La parte técnica La logística Era tremenda O sea Te creo Supongo Con todo el tráfico Y claro Y éramos chicos Nos cachamos mucho Y no existían las tecnologías De hoy Era todo un drama Me pasaban echando Los hostings No teníamos plata Los data centers Puros drama Y me echaban De un día para otro Y teníamos que Estar al aire El otro día Entonces Y más encima Estos dramas También porque Habían dramas De estar al límite Siempre Entonces Yo un poco Como que Empecé Traté de marcar Yo era el representante legal Entonces a la larga Sabía que Acertó el que Sigue preso Entonces ahí Vino alguien Y nos ofreció Comprarnos el sitio Y yo dije Le dije a TC Oye ¿Sabes qué? Hagamos algo Hagamos una copia Del antro Como Cachai Si total Ya lo hicimos Con Barzacola Hicimos el antro Y salió bien Y le vendemos el antro Y nosotros Nosotros seguimos Y hacemos otro Y ahí ¿Cómo le ponemos? Ahí dije Pongámosle la cueva La cueva Yo me acuerdo De la cueva Era famoso Hice ese foro Y vendimos el antro Pero fue un proceso De mucho tiempo Como un año y medio Nos sentaron con las lucas Y ahí El que lo compró Dejó a TC De administrador Y yo Me retiré De la ¿So es la inicial De su nombre? No TC Es por la WWF Le gustaban las peleas Y todo Y Y él quedó de administrador Y yo Me salí De El NIC Ya no era el representante Y seguí como fundador Colaborando Y todo Pero más Desde afuera Y ahí Subieron un video De Un tema Bien complicado Que tenía que ver Un poco Con niños ¿Cachai? Ah El Buenanati El Buenanati Exacto Y Ese dejó la cagada Ese dejó la cagada Porque en definitiva Y yo Exacto Y yo había salido Yo había salido recién Uy Saliste Justo Justo Yo había salido recién Y claro Y agarraron a este otro Y Precioso Se fue a Canadá Se fue a Canadá Se fue a Canadá Se de viaje un tiempo Sí No, pero Por suerte no conociste Canadá Un par de días No, sí Yo no No alcancé a conocer Canadá No tenía visa para Canadá Oye, pero fue de suerte Sí, de suerte No te fuiste a Canadá Sí, de suerte De suerte Porque Ahora Sí tuve un problema Que podría haber sido grave Y que Fue que Cuando yo todavía estaba Poco antes de esto Subieron un video De un niño Y resulta que Una juez de acá No sé de dónde Recoleta Por decirte Dio orden de investigar A la PDI Y todo Y como a mí me conocían Y ya ¿Y a Marcelo te conocían? No, y fueron a Temuco Yo estaba en Temuco Fueron a Temuco Y de repente me llaman Fue diferente Me llamaron por teléfono Y a mí no me pudieron ubicar Y todo Fueron a mi casa Y yo andaba en un cibercafé En otro lado Y me llama Otro amigo Y me dice Oye, ¿sabes qué? Te andas buscando a la PDI Y él era de Valeria Claro, dijiste tú Sí, yo dije ¿Por qué? ¿Qué será? No, pero quieren hablar contigo Y ahí caché Y me contó que había En Temuco Buscándonos y todo Bueno Estaba raro Yo llamé a la PDI Y dije Oye, supe que me andan buscando Y ahí me dijeron Algo que nunca nadie hace Y ahí me dijeron Oye, venimos de vuelta Para Santiago Ya venimos en Chillán Nos dimos contigo Pero necesitamos tomarte Declaración y todo Por un caso Y de qué Y ahí me explicaron Ya, pues era esto Y claro Y ahí me dijeron Oye, ¿cómo lo hacemos? Que tenemos que tomarte Declaración Y yo les dije La próxima semana Voy a algo a Santiago Y voy Al Al Cuartel Y viste Y vine, pues Y vine Y vine con un amigo Porque yo venía a un tameo ¿Y nunca pensaste? ¿Nunca te he tenido miedo? No, la verdad que no ¿Me voy a quedar detenido? Una cosa así No, y ¿sabes qué? Mira, vine Fui a conocer La Moneda Que no la conocía Y con un tour Y ahí fuimos al cuartel Y el cuartel Me hicieron un tour Por el cuartel Y al final El cuartel, el clásico El más grande Sí, sí, el que está ahí En Bull No, no Independencia No, no sé Sí, no me acuerdo Porque está cerca el mercado Y la cosa es que Me hicieron un tour Me trataron súper bien No sé Un cafecito Y al final Nos pusimos a conversar Porque yo Porque no nos conocíamos En persona ¿Cachai? Estaba Marcelo Ahí conociste a Marcelo Sí, estaba Marcelo Sí, había más gente Ya como que en la área Informática Ya estaba encaminada Y nos pusimos a conversar Desde ahora Estaba como tres horas Y mi declaración Fue como un minuto Y resulta que Ahí me empezaron a cortar Cosas de que seguía Y todo Entonces Y ahí tú les contabas Que en definitiva Tampoco era irresponsable Muchas veces Subían Porque subían Ellos lo cachaban Eso Pero igual tenía Como corresponsabilidad Quizás Que era el representante Claro Había difusión ¿Cachai? Pero a la larga Fue puro hueveo Perdón que use esta expresión Porque el video Era un corto Un extracto De una película De la chucha La cantante La actriz Brasileña Y era un video De una película De una película De una película Pública ¿Cachai? Y normal Y que efectivamente He visto la película Pero No te creo Pero ok Y la cosa es que Y eso era todo O sea No era nada Pero ahí Me enteré de muchas cosas Porque me dijeron Oye mira Así buscamos a la gente Y todo Y me mostraron Como los sistemas informáticos Y me dijeron Oye ¿Sabes qué? Aprovechando que estáis aquí Andamos investigando A Juanito Pérez Y parece que Usarán el antito ¿Por qué no nos pasáis Lipe? Así que Y dije Aquí Hay que apoyar Por supuesto Así que Y de ahí Les dije Oye Cualquier cosa que necesiten No se preocupen Así que Todo bien Ahora me van a colgar Los usuarios del antito Cuando vean esto Y van a decir Esto no anda pasando Las IP Claro Bueno no existe el antro Entonces finalmente El antro Murió después No Si el antro existe Hasta hoy Hasta hoy en serio Pero por favor Aquí está el antro Y se mete muchísima gente Ahí está Pero ya no tenés Nada que ver tú Con el antro O sea Aquí abajo dice El antro es una creación De tesel turco Y nano churrejas Porque me molesta Por la oreja Que nada tienen que Bueno Y Pero sigue siendo Conmigo Sí Y tú seguís colaborando Con el antro Me meto Y el que lo compró Sigue administrando No Después pasó por varios En un momento El dueño fue IFX IFX En un momento IFX Net Ahí estuvo metido Quizás no solían Hackeados Quizás Por eso se hackearon IFX Porque eran los dueños del antro Ahí está Descubrido Cuando yo lo solté IFX lo llevó a su datacenter Y después pasó por otros dueños Después pasó por otros dueños Y ahora lo tiene El último que lo compró Es un usuario Que tiene Pero conmigo El que se fue preso A Canadá Él ya no está Tampoco metido No, no Nosotros somos los fundadores Y quedamos ¿Y la cueva? La cueva Yo después lo cambié A otros nombres Frogs, Frogueros Y todo Y ese sitio Estaba como Medio muerto Bueno Entre medio de esto El 2004 Yo creé el primer Tracker Big Torrent Eso Que power Que power Es la historia nano Del internet Nació Nacieron los torrents ¿Cachai? Y yo dije Hay que hacer Chile tiene que estar En esto del torrent Porque entró Con mucha fuerza El torrent Porque el peer-to-peer Sí Ocupamos Y Y Y Y Y daba muy rápido Todo porque Se compartía Entre mucha gente Y no era Napster Emule Todo eso Y se dejó De la descarga Hacíamos puras cosas legales En esas cosas Por lo menos Obviamente Se acabó Todo por investigación Se acabó la descarga De servidores ¿Cachai? Directo Entonces tú usabas El peer-to-peer Era buenísimo Y ahí MP3 Claro En ese tiempo La película Todo MP3 Juego Reconectando MP3 Y ahí creé un tracker Que se llamaba Chared.cl Chared.cl Así nació El 2004 O sea En octubre cumplimos 20 años Porque estaba funcionando Y claro Ese fue el primer tracker De habla hispana ¿Cachai? Cuéntale a la gente Lo que es un tracker Un tracker de BitTorrent Es una web Que Donde Entra los usuarios Que se localiza En lo que hay Y eso hace que No, ahí la gente Sube los archivos Punto Torrent Y eso Mi tracker Lo que hace es Conectar a las personas O sea Claro Pero si está en Chile Hace que la conexión Sea más rápida No es como cuando uno Se conecta a un servidor Exacto Porque tú Cuando descargas De un servidor Descargas solo De una conexión En cambio Cuando descargas por Torrent Te puedes conectar A 20 personas Y sacarles al mismo tiempo Los 20 Entonces se magnifica Todo el efecto ¿Cachai? De la potencia de descarga Que bacán Y funciona Bueno En este instante Por ejemplo Hay 53 mil personas Creo conectadas ¿Ahora? En este instante Sí Que buena A ver Muéstralo Aquí Voy a mostrar el panel de control Oye Y recién me mostraba Hay una Bueno no mostréis la clave No, no Aquí están los peers Bueno hay 36 mil torres En este instante Y los peers Que son los que están conectados Te pasaste Está Yo creo que definitivamente Contribuiste 57 mil peers Al desarrollo De todo De Porque O sea Nosotros somos unos fieles creyentes De que compartir la información Compartir el conocimiento Es la clave Y si en la historia de internet No hubiera existido sitios Como este Claro Como 4chan Soy el 4chan Chileno Algo así Esto ayudó mucho A alcanzar 4chan era más ilegal A alcanzar Bueno El antro Un poquito Y el antro y Charet Bueno Hoy día Charet se llama ChileVT ChileVT Sí El 2009 Creo que fue algo así Le cambié el nombre a ChileVT Porque también ahí tuve algunos dramas Pero Tuviste dramas con El otro nombre Sí Con el otro nombre Sí Porque no estaba Cuando lo registré Como esto era medio oscuro Lo registré el nombre de Juan Pérez Entonces Pasaron los años Y después no era de nadie Porque Juan Pérez no existía Ah Entonces yo dije Pucha esta cuestión Igual Ya ha pasado harto año Y todo Ya lo voy a poner a mi nombre No pasó nada Entonces ahí le hice el cambio Y yo Yo no tenía acceso A Nick A poder hacer Perdí el acceso Cachai Y había que cambiar No Toda una historia Da para otro programa Y ahí se cambió A ChileVT Y bueno Se han compartido cosas Y no sé Desde literatura Y películas Cosas que no han llegado A Chile Y todo O sea Pero de la cultura Siempre ¿Para qué vamos a hablar De copyright Propiedad intelectual Ese tipo de cosas Acá creemos en un mundo libre Con acceso libre Y mientras todos Podamos acceder a la información Vamos a ser personas Películas libres Viva el software libre Todo libre Todo libre Videos Memes libres Todo Bueno Entre estas cosas que pasaron También hay otra historia Muy buena Que fue la de El primer chileno Más trucado de la historia Uy sí Cuéntanos eso ¿Cómo fue eso? Que también fue muy buena Ahí salía en la tele Y en los diarios Y en todo Había una portada De la última noticia Muestra nuestra portada La tengo Muestra nuestra portada Porque ese ¿Cómo se llama eso? Es básicamente Algo que hoy día Se hace mucho En redes sociales Que básicamente Alguien sube una foto Y dice Oye quiero que me pongan Al lado Una margarita Exacto O quiero aparecer Con un fondo De una playa Y claro El que lo sube Sabe que le van a hacer Muchos vendes Los foros eran muy importantes Pero algunos también Le van a hacer Lo que está pidiendo Hoy día Hoy día Hoy día Es súper normal Pero en esta época Pero esa foto trucada ¿Qué era fue? Esto fue en 2006 Caja 2006 Imagínate Casi 20 años Imagínate que a ti Te tuqué la foto Y salía de portada Trucado En la última noticia Increíble Era una locura Y lo entrevistaron Al trucado también Y también al antro Porque era un uso Se creó en el antro Todo esto fue Medio En la cueva Ahí nació Ah fue en la cueva Y ahí lo agarró Y ahí lo agarró el antro También y al final Fue por todos lados Había gente de otros países De Europa Que se enteraron de esto Y empezaron a tocar fotos Salió en la tele En este programa Que hacían en la noche El salfate y todo eso Y están esos videos Y se cargan de la risa Mostrando los trucajes Porque igual El nivel era Déjame pillar la carpeta No tengo muy ordenado El computador No tiran para acá todavía La cosa Porque Pueden salirme aquí Puede salir algo Al borde de la Me enviaron ayer No a ver La cantidad de cosas Que se subieron al antro Esto está Y habían varios videos Sí De adultos Sí Sí Había harto material Acá tengo La Agencia Nacional Decide de Seguridad Está a punto de Declararte Infraestructura crítica Esta fue Esta fue la foto Que este personaje Subió a Esta es la foto Que él subió al foro Déjame agrandar acá Esta foto Él la subió Al foro Y dijo Y era Owned se usaba ¿Cachai? Porque cuando había pasado Alguna talla o algo Él salía así Diciendo Ah Te caí Una cosa Claro Y era un personaje Y era un personaje Y R&N Era como Porque él Él decía Tiraba noticias Como copia S&N Ah R&N Resident Su nick era Resident Resident Entonces ya ¿Y el chileno? El chileno Sí Y el resultado Y él subió esta foto Y dice Oye Si quieren Si quieren Hagan lo que quieran Una cosa así Y empezó la locura Oye No sé Espérate Mira O sea Para que cachee el nivel Del año 2006 Por loco O sea Mira El de 500 También está el de 500 Mira O sea O sea Oye Fue la primera foto Tocada Y viralizada Sí Son miles de fotos Yo no tengo muchas Pero Lo pusieron Y muestra la portada La última noticia Lo pusieron en muchas cosas ¿Cachai? Mira Mira Kentucky O sea No Eran miles Y miles Y miles De fotos Y Bueno Después Claro Salió esto Salió Ya se Se fue de las manos Salió en la tele En todos lados Salió en los diarios Y la última noticia Lo puso de portada No Es trucada Es trucada Trucaron la portada También Del diario Obviamente Oye Cuéntate Esta es la portada Real del diario El drama Del chinelo Más trucado En internet Su rostro Es usado En miles De montajes Fotográficos Y le taparon Bueno Y a todo esto En la edición Online Salió Sin esta franja Al comienzo Y después Le reclamó Y editaron En la edición Online Pero en el diario Salió sin franja Que buena Imagínate Y lo peor Es que Este Muchos años después Por decirte El 2011 12 La última noticia Hizo O sea No la última Metro En un metro De Santiago Hicieron como Un aniversario Del metro De no sé qué Y pusieron Las portadas Más Icónicas De la última noticia No me digas Que estaba Y hicieron Unas gigantografías Y las cortaron De hecho Estaba esta Entonces Imagínate Nosotros igual Hemos tenido Portada de la última Noticia 8-8 Pero no hay Estaba en el metro Una gigantografía No No nos cagaste Oye Pero cuéntanos Esta También que me contaste Antes De los autohackeos Cuando supuestamente Una vez El FBI Intervino el antro Pues muestra Esa foto Hacíamos Hacíamos autohackeos Porque también salió En la última noticia O sea También salió En los diarios Terra decía El FBI bloqueó el antro Y eran ellos mismos Salió en Canal 13 El antro fue bloqueado Por el FBI Y salían Uy qué increíble Y eran tallas Que hacíamos nosotros Te deben odiar Tú ahora Si No Nunca nos quisieron Todas las veces Que saliste En los medios Así por tallas Por eso Por eso Estas tallas Las tiraron Porque Cagaron Los medios Decían Ya aquí Les llegó De hecho En una de las noticias Al fin Pagaron Pagaron Por todas las cosas Que han hecho Y todo Y después nosotros Sacamos eso Jajaja No pero si Esa LFBI Es muy buena Porque era el mismo Lucanfield Cuando el FBI Hicieron una página Sí La que hicieron ahora Bitlogger Todo eso Ese logo Que ponían Cuando bajaban Por ejemplo El Pirate Bay Con eso Ese logo Lo pusimos en el antro Y el FBI 6 Cachai Qué buena Y caían todos Déjame ver No sé si lo tengo Por ahí Si recién me lo mostraste Sí Pero es que son Muchos documentos Muchos archivos No sé Donde tengo el A ver Portada Postulaciones Con Nicoa Sergio Lago Sergio Lago Algo pasó con Sergio Lago Ahí eran filtraciones De fotos o videos siempre La Luciana Bueno Luciana La Luciana Salazar Sí Los videos Adelantamos Mira Habían productores O gente que trabajaba En cámara Ah Harry Potter Me contrataste Y cuando partieron Los reality Por ejemplo La granja VIP Todas esas cosas Nosotros sabíamos Quien ganaba Varias semanas antes Y publicamos todo eso Y quedaba la escoba También Porque cagábamos El programa Era como un Wikileaks Era como un Wikileaks Era como un Wikileaks 4chan Y después con Chile Vete Había mucho Porte Bueno hasta el día de hoy Hubiera estado En Estados Unidos Estaría más precioso Aquí está La portada de Terra Y Bueno aquí ya Mira El antro se Renueva Con un auto Hackeo firmado Por Mariana Elwin Ese fue La LFD Era muy buena La LFD Era muy buena Nos cerró La Mariana Elwin También una vez Supuestamente ¿Cuál fue la última Nano así Que tuviste De este tipo? Porque ahora ya Ya no Hacías bromas No Maduraste Sí por supuesto Ahora Trabajáis No me fue De esta forma Ya pero ¿Cuál fue la última De estas? Así Alguna Algo que pasó En la web Algún auto Hackeo Nunca se han acabado La verdad Siempre Han habido cosas Pero ¿Cuál fue la última? Ya como Anécdota Una que te puede Contar Chuta Que se pueda contar Claro Que se pueda contar No sabría decirte Ahora te pusiste tibio Las recientes No las puedo contar Porque tengo que esperar Que pasen varios años Claro Tres años Dicen por ahí Bueno Otra que Pero es de ese tiempo Otra que no se sabe mucho Y que esto de hecho Lo voy a No sé Parece que es primera vez Que lo voy a contar Estreno 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 Totalmente Aquí hay una Aquí hay una Que no sé Que la tuvimos Oculta muchos años Dale Y acá con esto Cerramos Nos comimos el programa Compadre Sí Dale Dale Hubo una época Esto tiene que haber sido El año 2001 Y resulta que Había CTC había sido Comprado por Telefónica No hace mucho Y el área De Internet Era Telefónica Internet de Empresas TIE Eso era Como una especie Como el Movistar de hoy ¿Cachai? No existía Vamos a tomar un trago Por lo que viene Y acá Y resulta que Esto fue con 18 de septiembre Y no sé cómo ¿Se puede contar o no se puede contar? Sí, sí, se puede contar Por esas cosas Por esas cosas de la vida También que pasan Yo tuve acceso Al correo electrónico De la persona Que tenía registrado El dominio de Telefónica Ya ¿Cachai? Entonces Telefónica.cl No TIE.cl Que era Telefónica Internet de Empresas Sí, sí, sí Ahí vendían Internet de Telefónica Sí, yo trabajé en Telefónica Y resulta que No se me ocurrió nada Me dijo ¿Qué puedo hacer? Ah, yo ya Voy a cambiar las DNS Y voy a apuntar el dominio A un servidor mío Dicho y hecho Y esto fue para un 18 de septiembre Entonces era un fin de semana largo Y fue porque tú Un viernes Y claro Y yo Apunté Las DNS Cambié las DNS ¿Cachai? Y las apunté A un servidor mío Y hice un hoax Igual como lo de CNN Que puse la misma página Pero le cambiamos Los nombres a los planes Por ejemplo Se llama A Plan Vampiro Y lo pusimos Puras Ordinarieces ¿Ok? Puras Ordinarieces Todo era ordinario Con este plan En TIE.cl Sí Contrata este plan Y se te alarga la Era todo así Era para matarse la risa Y todo estaba ya telefónica Salía eso Por loco Imagínate Y la portada Por suerte no saben Este programa No es en vivo No, y no está Empezado por telefónica Un poco Porque si no También estarían muy contentos Con no enterarse de esto Bueno, la cosa es que El banner de arriba El header del sitio Era en flash Porque el flash estaba Recién partiendo Y como súper fuerte Y era un niñito Le mando un volantín ¿Cachai? Y nosotros Hicamos el flash No me lo mostré No me lo mostré Esa portada No me lo mostré Hicimos que el volantín Se cortara Y se fuera a pique No Ah, pensé que habían puesto otra cosa No, no Y bueno Y eso estuvo Porque en ese tiempo ¿Y cuánto estuvo así? Como tres días Hasta el lunes Y nadie te llamó No, porque no Personariamente Estaban desesperados Eso no se sabía En Telefónica Estaban desesperados Eso nunca se supo ¿Cachai? Nosotros firmamos eso Hasta ahora Nosotros eso lo firmamos Por suerte fue el 2001 Eso lo firmamos como los tres chiflados ¿Cachai? Y creamos un foro En Melody Soft Me acuerdo así Gratis Entonces la gente podía entrar Y dejar sus comentarios Acerca de la talla Y todo el mundo Oye, felicitaciones Estos españoles Que vienen aquí La cuestión Y bravo, bravo Se pasaron Hagan otra Olvídate Te pasaste Increíble Hasta con una cosa Que nunca había contado Tenemos muy buena onda Con todos los de Telefónica Esto fue una broma Esto fue Sin ninguna mala intención No, claro Por suerte No existía No había nada Oye, Nano Increíble Yo creo que nos da Para otro programa Así que En una de esas Nos volvemos a juntar Muchas gracias Por haber compartido Esta grande historia Y de verdad gracias Porque pienso que Más allá de la broma Y todo Yo creo que aportaste Me acordé de la última Me acordé de la última A ver Se viene Se viene Ah La dejamos para el otro capítulo ¿La dejamos para el otro capítulo? Ya, ya ¿O no? Tiene que ver con 8.8 A ver Tírala al tiro No, tírala al tiro Tírala al tiro Tírala al tiro Dicen que se viene Hoax A 8.8 Ah Parece que hay un tal Nano Ahí Ah No, eso no lo vamos a contar Con acceso Eso lo vamos a dejar Eso lo vamos a dejar Para el otro programa No, pero fuera de broma Quería agradecer A nombre de la comunidad Yo creo Yo creo que Acá toda la producción Está de acuerdo En que yo creo que Independiente que estuviste Un poquito al borde Yo creo que aportaste mucho Al desarrollo de internet Al desarrollo de la comunidad A que más gente A que más gente Se metiera a esto Ayudaste a Mercado Libre O sea, hiciste muchas cosas Así que Fuiste un Hawker Definitivamente Así que salud por eso Ese es el concepto Gracias por haber estado con nosotros Y bueno, ahora definitivamente Vaya a estar más Ligado al mundo De la ciberseguridad A través de 8.8 Y todo Así que Gracias por acompañarnos Y también muchas gracias A toda la comunidad Fue un capítulo increíble La verdad O sea Dejamos la vara súper alto Estamos seguros Que va a tener muchas visitas Este capítulo Y súper atentos A todos Le vamos a meter el bot Le vamos a meter Lo que sea Te esperamos a ti En la 8.8 10 y 11 de octubre Todas las semanas Vamos a estar Con muchas actividades Vamos a presentar A la nueva gente Al equipo de Cibercrimen También porque vamos a estar En la escuela A tu amigo Son amigos nuestros también Y a la comunidad La dejamos súper invitada A las próximas conferencias Que se vienen 8.8 A las próximas réplicas Reloaded A los próximos capítulos De réplicas No sé si alcanzaremos A sacar otro Antes de la conferencia Probablemente el que viene Será después de la conferencia Así que eso Hacemos esto feliz Para la comunidad Nos faltan patrocinadores Todavía Así que ayúdenos Salud Muchas gracias Y que viva el antro Viva el antro Réplicas 8.8 Salud Gracias Gracias a todos Gracias a los patrocinadores A Lugapel A F5 A T de Cinex Y que no se me olvide A Contentia Y nos vemos En un próximo capítulo En Lady Vance nuevamente Gracias a todos Nos vemos Chao Chao Gracias Salud 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 Salud